Si me van con ella, nunca me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¡Qué más! Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un negro perdido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¡Qué más! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Decide que te estoy porque ella fue que yo en Inglés y a vivir Y de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y me sale gritada por cuatro días El mundo está allí ¡Cógelo pa' ti! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Dime amor Dime ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Que ese chandito yo lo quiero más que un billete de a mí ¿Qué te pasa a ti? 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 Ese chavito yo lo quiero Que te humille, que te llame Que te pase a ti ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No vete, no vete, no vete Que este es mi crucigrama Déjame desordenarlo a mí Que yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita sí que me pone a gozar Por eso se me debe juntar ¿Qué te pasa a ti? 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 Pero mira tú no ves que yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Gracias! ¡Gracias!